Música Bésame en la boca, que si me besas me vuelvo loca A veces cuando te veo, mi corazón empieza a practicar Desde el punto que tú estás pensando, cuando dices todo es pasión Desde el punto con qué me estás pasando, y me dices esto es mi amor Que no habría que ser, este es mi sueño de amor Que no habría que amarte, mirarte en tus ojos llenos de pasión Que no habría que ser, mi preferido eres tú Maravilloso destino, que Dios me ha guiado y que soy tan feliz Música 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 Música